En San Juan de Abajo no hay agua potable en las casas. La gente de esta comunidad, al sureste de León, tarda más de una hora en llenar una cubeta o un garrafón de 20 litros de agua en la única llave pública instalada por el sistema de agua potable y alcantarillado de León. A inicios de noviembre de este año, familias de San Juan de Abajo demandaron al organismo por no garantizar el servicio básico de agua potable. Sin embargo, el Zapal y el municipio de León interpusieron una queja ante el juzgado colegiado para no llevar pipas con agua potable hasta las casas de las familias, alegando que con una sola toma comunitaria se garantice el derecho al agua y la dotación mínima para una persona, que es de 50 litros diarios. El juez que lleva el caso ordenó analizar las distancias entre los domicilios de los demandantes y la toma pública de agua potable, una diligencia que se realizó este jueves 28 de diciembre. Aunque estaba programada para las 9 de la mañana, los actuarios del Poder Judicial, acompañados por representantes del municipio de León y del Zapal, se adelantaron una hora y no esperaron para iniciar a Juan Pablo Delgado Miranda, representante de los demandantes. En la casa de una de las familias afectadas, los actuarios midieron el tiempo que tardan en trasladarse a la toma comunitaria de agua, cómo realizan el proceso de llenado y cuánto tiempo pierden en ello. Posteriormente, cómo cargan el garrafón o la cubeta de vuelta a su casa y la forma de vaciarla en otro contenedor para ver si se aprovecha el líquido. El recorrido de María Isabel, una de las mujeres demandantes, duró 20 minutos desde la puerta de su casa hasta la toma comunitaria. Posteriormente, pierde 10 minutos en esperar a que se llene el garrafón, y eso si no hay fila. Luego tarda otros 20 minutos en volver a su casa cargando los 20 litros de agua a través de una calle de terracería. Hace más de tres años que viven esas condiciones. Otra familia tarda 10 minutos más en llegar a la toma comunitaria por la distancia adicional que deben recorrer. La revisión del Poder Judicial duró toda la mañana, ya que acudieron a los diferentes domicilios de las personas que demandaron a Zapal para documentar cómo se abastecen del vital líquido. En entrevista con AM, el abogado de los afectados detalló que en la diligencia buscaron demostrar que la dotación de 50 litros diarios por persona mediante una sola toma comunitaria no funciona. Y también se especificó que las pipas privadas tampoco garantizan un líquido potable, ya que en ocasiones la entregan fangosa y con residuos verdes. Por ahora, la lucha de esta comunidad por el agua continúa. Para el 3 de enero del 2024, está programada una audiencia incidental para analizar si el municipio en definitiva está obligado a dotar de los 50 litros mínimos de agua diaria por persona mediante pipas.